Mira Carlos Paz como está preparándose para el verano Y está confirmado de pasar dos días en Carlos Paz Lunes y martes en el Coral En el Coral, está confirmado eso Muy bueno Y además también va a estar en Córdoba Me parece buena una experiencia que va a haber para los que nos quedamos acá Podemos tener teatro a mano Teatro a mano fácil Se puede ir a pie, se puede ir en colectivo tranquilamente Bueno, las 10 de la mañana con 7 ha venido a visitarnos La verdad que no es el mejor de los días para salir Profesor Cándido Buenaletra Hace un calorón bárbaro, profe Bendita, ¿cómo anda la garta? Bien, ¿y a ti cómo anda la profe? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda a caminar a esta hora? ¿Me permite que le acomode? Porque tiene torcida Ah, mamá siempre me dice que la tengo torcida Y joven Jennifer me la quiere poner derecha siempre ¿Ah, sí? Y se pasa que te la pongo derecha La chica que me interesa Como que naturalmente se le tuerce Se ve que una cosa que ya uno cuando la tiene torcida, joven lagarto Sí, pero es por el nudo, profe Cuando el nudo está mal hecho se tuerce Está muy achorizado ese nudo, profe Yo desde que era, tenía 12 años que empecé a usar corbata, joven Aldo Que nunca, papá me hacía unos nudos Claro, perfecto En vida, estando en vida papá, yo nunca tuve problemas con la corbata Ahora el día que falta él, ya nunca, pero es una habilidad que uno tiene Después se lo hizo solo, profe Y después a los 14 me la empecé a hacer sola Ajá, pero no la tiene que apretar mucho Porque si no se le toque El tema era que la apretaba No, no la apreté, no la ajusté tanto Y al apretarla Se le toque Pero le queda cortita, le queda cortita porque... La tengo y eso que muchas veces yo digo Y pensar que la tengo larga No, y porque si la apretan mucho, se le pone más corta Se tiene que tratar con amor, digamos Yo creo que me cortaría en unos centímetros Pero yo, depende de las estaciones, joven Aldo En verano la tengo alargada Claro Porque es más fina la tela La tela, la tela Ahora en invierno, se me acorta una enormidad Claro, exacto La tela más gruesa, entonces se hace más voluminoso el lodo Claro Claro, y no doy en la tecla, bueno Y bueno, uno se pone grande ya y así que bueno Eso le pasa por hacérsela sin mirar Claro, yo eso, al principio como no sabía hacérmela Me miraba al espejo Y tuve que practicar mucho Y empecé a practicar Cuando uno demasiado, cuando era adolescente Entonces me miraba al espejo y hasta tres o cuatro veces Pero mirarse lleva tiempo hasta que prenderse Y mirarse al espejo es más complicado Porque uno se ve al revés No, cuatro veces por día Y no prenderse Para el hombre es mucho más fácil Hacérsela mirando en el espejo Porque se va guiando, claro ¿Y no manejar la mano al revés? No, claro Hay gente que se da hacia la oscura Sí, bueno, yo nunca ¿Qué a mí la mano? Eso ya cuando hace muchos años que hacerlo todo el día te acostumbrás Ya con la práctica ya Yo si no miro en el espejo no me sale Bueno, me sale el nudo ¿Los hombres? Sí, sí Eso es cuestión también Yo el espejo me costó mucho hacérmela en el espejo Y ahora joven Jennifer Sí, ah, la vecina suya Sí ¿Cómo van a la necesidad? Cuando viene el padre Sí Ah, mira Sí ¿Viene el padre a visitarla? La va a visitar y se ve que es un hombre que no se sabe hacer el nudo Sí Y ella se la hace Pero hasta en la oscuridad No, no Sí, claro ¿Cómo sabes? Apaga la luz papito que te la hago igual Está bien, está bien Son habilidosas las chicas Sí, y eso que dice No como una mujer que nunca se ve Pero tiene corbata sabe hacérsela Sí, pero del colegio Porque capaz hay muchos uniformes que tienen corbata Sí, es verdad Y le dice papito al papá, es grande Sí Ya, papito Está tan grande la hija Y eso queda, digamos Y por qué teniendo usted la academia tan cerca Papi Papi Profe, por qué teniendo la academia tan cerca Usted no hace un cursito acelerado Pero a mí me gustaría Pero es como que no me importa Ya a usted le gusta usar la corta Sí Ya está Y así como Y torcida Y alguna vez se la hizo su mamá Muchas veces mamá me la hizo Pero digo mamá ya basta, ya soy grande Pero nunca falta un comedido, una comedia que te la agarre y te la enderece Sí, sí De casa de Ivana De Ivana Como Ivana, sí Que ella se dio cuenta que estaba Bueno, ella porque es detallista Sí La mujer es detallista Exactamente Sí, a Luis ya me dijo que hace falta una mujer para que Sí, sí La verdad es que sí Pero estando mamá en vida yo mucho no necesito ¿Sabes para qué? Me adipo Sí Electra Ya estaba Ya estoy muy contenta Las chicas están muy felices ahora con esto de las navidades Ah, ¿se armaron el arbolito? ¿Se armaron el arbolito las chicas? ¿Con las bolas nuevas? Sí No solo Que han armado el propio arbolito, jovenaldo Sino que ellas reparan arbolitos Ah, reparan arbolitos Eso es la primera ¿Cómo sabe que sus vecinas reparan arbolitos? Yo no escuché nunca un taller de arbolitos Bueno, porque yo Le digo mamá Las chicas arreglan arbolitos No puede ser Bueno, le digo mamá Usted porque no sabe los precios Yo he visto en una gran tienda Una tienda Muy de moda Sí Unos arbolitos hasta mil pesos Jovenaldo Sí Y otros más baratos Se ve que esta gente Estas chicas arreglan los arbolitos Que son caros Que a la gente le da pena tirarlos Y claro, como un zapato nuevo Que no va a tirar el zapato Por la media suela ¿Y cómo sabe usted? Porque pusieron un cartel afuera No, no Porque ellas van, por ejemplo Van, muchos iban Con el tronco caído Ah ¿Y entonces? Esa vez lo reparan Esa vez lo van mirando Lo analizan Porque yo lo que yo escuchaba Jovenaldo ¿Y eso lo hacen ahora en diciembre nomás? Sí, ahora en estos días Calculo que ¿Y entonces? Pero todo el año Porque ya saben que se desarmen Ellas siguen Entonces, claro ¿Cómo no haber tenido el dato antes? Y bueno, yo del arbolito ¿Qué buena pi me tienes? Es la primera vez que escuchó Un taller de arbolitos No conocía Por ejemplo, una arregla Una, otra, otra Entonces, por el otro día Dicen Y llamó a joven Jennifer A joven Pamela Ah, las dos Sí, dice A este tronco Lo tenemos que arreglar Entre las dos Ah, era un árbol muy grande ¿Y las bolas qué hacen? ¿También recargan a las bolas? No, y ellas analizan Porque tienen que pasar presupuesto Dicen Y no, entonces van Muestran todo ¿No es cierto? El tamaño de las bolas Y todo Dice, claro Dice, con razón Porque usted vio las bolas nuestras ahí Claro Algunas son muy grandes Sí, algunas ramas se quiebran Cuando el combinator No están pescados Exactamente Y fue, hicieron el diagnóstico Dice, sí, sí Con semejante bola Así no hay tronco que aguante Y claro Es verdad Tiene razón Porque usted no puede poner Una de esas bolas gigantes En un árbol chiquito Porque se lo dobla automáticamente Claro Y eso tiene solución Y yo no sé Dice, vamos a hacer lo imposible Dice, joven Jennifer Así que estuvieron tratando De ponerlo bien Pero, ¿y a su árbol No hace falta que le hagan el cerrio? La verdad es que es una novedad Sí, sí, sí El árbol que yo tengo Tengo la punta media Sí La punta Está nueva La punta está nueva Pero la punta La punta siempre se Se dobla, ¿o no? ¿Se dobla? Siempre Depende del peso El estrella El estrella Acá no pasó eso ¿Ves que está media torcida? Se caía Claro Se cae Porque esa estrella Es preciosa Jovenal Muy bien Mamá dice ¿Y usted en la punta ¿Qué le puso? ¿Eh? No, en la punta Tengo un angelito Ah, qué bien Sí, también se usa mucho Y tiene un huequito En la base El angelito Claro Y ya hace como 20 años ¿Qué, qué? ¿Que lo tiene? Claro Está ensartado el angelito En la punta O sea que nunca cambió el arbolito Y se tiene que ver si habría que darle vacaciones ese pobre angelito Y claro Hay que renovarlo Hay que poner dos bolas nuevas Otras más Con el pesebre es como el tema Van a ser el pesebre viviente ¿Ah, sí? ¿La chica? Sí Ah, sí Actúan Sí, sí Les falta ¿Qué como se entero? La tienen La tienen Niñito, Dios Tienen un bebé Tienen todo Sí, tienen Tienen todo Tienen, José Y le tienen algunos animales Pero les falta el burro ¿Les falta el burro? Están haciendo un casting de burro ¿Y usted cómo sabe? ¿Escuchó algo? Y sí Algunos se presentan Pero Pero ahora No, será el físico El físico durol Dice de ellos Pero ahora El papa dijo Que no se va a burrito el pesebre Y me extrañó Que su santidad diga esas cosas Porque había el burro Así que Un casting de burro Y el pasito Como lo tiene en alto Había uno que capaz que lo Ya le daban el papel Sí, sí Ah, ¿para casting a qué hora es? ¿A la final? ¿A todo bien? Muy Bueno Bueno La verdad que nos trajo Una novedad Profesor Yo no sabía Que había talleres de Sí Yo tampoco lo sabía Así que Me llamó la atención Sí, mira Un taller de arbolito Las vecinas suyas ¿Por qué está por tirar el tuyo? No, no Débeselo No lo tire Bueno, gracias, profe Cuidado con el golpe de calor Sí, sí Ya vamos a tomar mucho líquido ¿Esta es una nota que le hicieron a usted? Hace muchos años ya Imagina que No Me dice mamá Mostrársela a la gata Sí, no No, no No, no Claro, mira Ay, qué importante Está bien en el diario Profesor Ya tiene sus años Ay, qué lindo ¿Y estaba en la cátedra? Estaba, mamá Estaba dando una cátedra Ah, qué bien Sobre el correcto uso del lenguaje Se postulaba para el sector de la Universidad de Lengua, ¿o no? Sí, sí, sí Tenía todos los méritos Todo el puntaje Pero Pero no le han pasado los años Se conserva muy bien Muchas gracias Que no me estresara Aquí un cargo ¿Tienes que se dedicó a la lengua, profe? Sí, sí, sí Es mi pasión Bueno, gracias, profe Bueno Muy amable Que ten cuidado Le reitero con el golpe de calor Sí, sí Nos ha dejado una enseñanza No hay que estirar los arbolitos Hay gente que lo repara Las vecinas del profe reparan arbolitos